Chico, yo te voy a confesar una cosa, amigo Guaidó me ha decepcionado totalmente, me ha decepcionado, me tiene en estado, vaya, ese pueblo no se merece, Chico, no se merece, tú te imaginas que después de seis meses que estar hablando, que va a acabar el mundo, estén negociando con Maduro, pero cómo tú vas a negociar con un delincuente, cómo tú vas a negociar con un narcotraficante, cómo tú vas, el hombre que ha destruido, pero qué te va a decir él, cuando tú le vas a preguntar, ¿y usted cuándo se va? Y cuando termine el periodo electoral que hay en las elecciones y yo pierde, yo me voy, usted va a dejar de robar, te juro por mi madre que no voy a robar más, oye, usted va a dejar de... Eso para mí, oye, es que no me cabe en la cabeza que tú puedas sentarte a negociar con gente que han destruido tu país, tu patria, que se lo han robado todo, y que son narcotraficantes, son bandidos, Chico. Y Maduro dice que no se quiere ir. No, Maduro, no, no, oye, tú vas a soltar la gallina de los huevos, Chico. Ya, 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 no se me sabe, porque ahí están robando a todo el mundo, porque además, como saben que hay un final, no se sabe cuándo, están en el estribo llevándose todo lo que puede, porque se lo están llevando todo, ya no saben si vender más oro, no sé lo que van a hacer, lo quieren vender todo. Pero además de eso, viene la segunda parte, que estoy totalmente de acuerdo que Guaidó haya autorizado a la OEA una intervención militar en Venezuela. ¿Qué quiere Guaidó? ¿Un ejército de ocupación en Venezuela? ¿Qué cosa es eso, Chico? Lo único, lo último que tú puedes tener en tu país es un ejército que te venga a resolver los problemas, que venga un ejército a quitar a... No a Maduro, no a Maduro y a Patino. ¿Qué quiere? Porque además cuando hay una intervención militar, los muertos se van fuera de control, mueren buenos, malos, irregulares. Entonces tú dices, nadie, oye, un ejército de ocupación es lo último que le puede pasar a un país, lo último. Y que él lo autorice, para... ¿Por qué, Chico, yo siempre he gastado un cubo de saliva hablando de esto a mí? ¿Por qué no organiza una hueca general, Chico? ¿Por qué no dice que se paraliza el país? Parece que hay sectores de la oposición que no están de acuerdo con esa política por cuestiones empresariales. Y lo segundo, desde que yo estoy hablando de Venezuela, ¿cuántas veces el pueblo venezolano ha tomado las calles de Caracas con un alto costo de muertos, de heridos, de desaparecidos? ¿Y por qué no la mandan para Miraflores? ¿Estamos a Miraflores? Todo el pueblo vaya y no se va nadie de la plaza de la frente a Miraflores hasta que no se vaya a Maduro. ¿Por qué no hacen eso? Sí, como hicieron los boricuas. Como hicieron los boricuas. Pero además no, como hizo el pueblo nicaragua con Somoza, tuvo 16 días de huelga general. Se tuvo bien, se paralizó el país. ¿Por qué no hace eso? Ahora es bla, 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 bla. Que tomemos las calles, lo que hay una realidad. Mientras hablamos toda esta serie de cosas, sigue muriendo el pueblo venezolano, siguen muriendo los niños por falta de medicamentos, siguen pasando hambre y se siguen yendo. ¿Cuánto más tenemos que esperar? ¡Suscríbete al canal!